¿Qué hace? ¿Que te van a ver? Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú? No. La chica tuvo un novio. Tendría ella 15 años. Él se casó hace dos años con una prima de ella, por cierto. Usted sabe que mi novio es buena. Sí. ¿Entonces? ¿Sabes qué piden a mi prima? ¿Cuándo? Hoy. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Sí, señora. Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ansia para todo lo demás. Muchas veces, el destino juega en contra. Y lo mejor es cuando te despiertes. Que te rozan los hombros. ¿No te quieres callar? Es que no te quieres casar. Dilo, todavía te puedes arrepentir. ¡Viva! ¿También están esos aquí? Mujeres, son familia. Hoy es día de perdones. Me aguanto, pero no perdono. Enhorabuena, hijo. Después de mi casamiento, he pensado noche y día de quién era la culpa. Y cada vez que lo pincha, parece una culpa nueva que se come a la otra. ¡No falta la novia! La pasión es cómplice. La novia. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas. Estas sonidos sonidos. Estas sonidos. Estas sonidos.